Los guerreros de Oaxaca terminan sus juegos de gira en este 2016, perdiendo por barrida en el Parque Beto Ávila de Cancún. Enfrente tuvieron a unos tigres de Quintana Roo que ya no podrán escalar posiciones en el standing, pero que buscaban cerrar de buena manera su temporada como local. Para el viernes trepó a la lomita Jessy Estrada por los locales, teniendo una estupenda salida en la que la tribu no pudo hacerle daño en siete entradas completas. Por los guerreros abrió Erick Casillas, quien no tuvo la mejor de sus salidas, con cinco episodios en los que permitió cinco carreras. La ofensiva felina anotó tres carreras en la misma primera entrada. Jason Asensio conectó cuadrangular con par de compañeros en los senderos. Dos más llegaron al cierre de la tercera. Román Peña también la sacó del parque para poner el juego 5 a 0. Las entradas transcurrieron sin sobresaltos para el abridor y los relevistas de Quintana Roo, que terminaron por blanquear a unos guerreros que día a día pierden fuerzas. Siete por cero fue la pizarra final del primer juego de la serie, la cual para el sábado asegurarían los de Bengala. Una vez más, los abridores terminaron con las decisiones del partido. Pablo Ortega con siete innings de trabajo y dos carreras en contra se llevó el triunfo, mientras que Irwin Delgado con cinco y dos tercios cargó con el descalabro al permitir cuatro carreras. Por segundo día, los tigres se iban al frente en el primer capítulo. Esteban Quirós e Iker Franco produjeron carrera para poner el duelo 2 por cero. La respuesta bélica fue instantánea. En la alta de la segunda tanda, Giancarlo Angulo remolcó a par de compañeros con doblete al izquierdo. Con el 2 a 2 en el score, llegó el cierre del sexto rollo, en el cual el juego se le fue de las manos a Delgado. El zurdo no pudo contra la ofensiva felina, que le hizo par de rayitas para dejar números finales de cuatro carreras a dos. Pizarra que para el domingo se repetiría. El último de la serie lo arrancaron ganando los visitantes. Los venezolanos González y Díaz timbraron en el primer episodio para poner arriba su novena 2 a 0. Ventaja que se redujo al cierre cuando Alfredo López pasó por la registradora. La voltereta se produjo en la parte baja de la sexta entrada. Con extrabase productor, la chispa empataba el juego. Y con batazo de dos esquinas de Jason Asencio, los tigres le daban la vuelta a la tortilla. La del seguro llegó en los Spikes de Ramón Peña, carrera con la que le repetían la dosis a los guerreros que volvían a caer cuatro carreras por dos. Para sumar su sexta derrota, el mismo número de juegos como visitante en la semana. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.